Ciudadanos reaccionan sobre el incremento a la energía eléctrica en los últimos días. Según este entrevistado, de nada sirvió los despidos que se hicieron en la ENE para economizar en esa estatal. En los últimos meses, ¿verdad?, supuestamente bajaron el personal de la energía eléctrica, de la ENE, pero últimamente le han subido mucho y bajaron personal, porque supuestamente querían una economía mejor para tal institución y más bien le han subido demasiado a la energía eléctrica. La población opina y dice que este aumento es un robo a los abonados de la ENE. Es un robo para el pueblo, porque demasiada energía está. Es un robo que están haciendo a nosotros, porque se repercuta casi en los más pobres, porque uno tiene que buscar la manera como sacar dinero para pagar los impuestos. No, eso es injusticia que la están haciendo al pueblo hondureño y a nosotros. Para mí el bárbaro es demasiado, no me tocan la conciencia con la gente del pueblo, la gente humilde. No estoy educando, nunca voy a estar recuerdo por eso. No, claro que no. ¿Qué piensa usted? Es muy exagerado ya. La población con el último recibo está asustada, porque consideran que el aumento no debió ser tan alto. Marco Matamoros para Teleprogreso, el canal que nunca se detiene.